hola amiguetes hoy empezamos la revisión de los aromas de atmos lab empezamos con el milk biscuit en un bote de 10.000 litros a un 4% de aroma y con un mes de maceración el fabricante dice que es una galleta de leche lo tengo aquí vamos a probarle la verdad que esta loma me sabe más que a galleta de leche es que tiene ese puntito dulce pero me sabe como a leche con azúcar o sea no está malo la verdad y sólo para mí no es vapeable sólo sabe mucho a leche pero en combinación con otros aromas y que sí que puede dar un buen juego venga pasamos al siguiente